bienvenidos al primer vídeo tutorial de professional hosting hoy vamos a explicar cómo instalar prestashop desde nuestro panel de control Plesk primero iniciamos sesión en Plesk pinchamos en acceder ahora pinchamos en el menú aplicaciones como aquí no se muestra el prestashop vamos a clicar en todas las aplicaciones disponibles y lo vamos a buscar escribimos prestashop clicamos en buscar y ya lo tenemos aquí vamos a pinchar en instalar aceptamos las condiciones de contrato y licencia y clicamos en siguiente ahora llegamos a un paso importante esta casilla sólo debemos rellenarla en caso de que queramos instalar prestashop en un subdirectorio si no tenemos ninguna página más lo dejaremos en blanco yo voy a indicar cómo quiero que se llame el subdirectorio donde voy a instalar este prestashop puesto que ya tengo otra página web instalada en el principal en lo que es el directorio principal esto debemos hacerlo para no pisar otra página web que ya tengamos instalada por lo tanto importante muy importante si no tenemos otra página web esto lo dejamos en blanco ahora escribimos los datos de la tienda el email de la tienda el nombre el email del administrador de la tienda le asignamos una contraseña para poder acceder al panel de control de lo que es la administración de la tienda y ponemos el nombre del administrador y sus apellidos una vez hemos rellenado todos los campos y verificado que están correctos clicamos en instalar una vez aparece esta página es que ya se ha instalado aquí tenemos dos enlaces uno para poder acceder a la página de administración de la propia tienda y otro para la página principal desde aquí accederíamos al panel de administración y aquí tenemos nuestra página principal de nuestra tienda y aquí diagnosed en la que avance